El reajuste del salario mínimo Queriendo hacer un capricho Que violemos la ley con 9.5 Y que lo hagamos un acuerdo por dos años Creo que esas condiciones de niños malcriados no juegan aquí Teníamos una expectativa entre los 11 y el 12 actualmente Porque pensábamos que la capacidad y la responsabilidad del COSEP Nos iba a traer a un diálogo Un toma y vaca para llegar a un acuerdo Pero no, se corrieron Ya está establecido por la ley Que se va a arrancar con un nuevo salario el primero de marzo Y por eso la ministra lo va a decretar mañana A mal tardar según lo que nos dice El único sector que alcanzó un acuerdo Fue la micro, pequeña y mediana empresa Literalmente no hubo todo lo que esperábamos Del acuerdo tripartito porque no se presentó el COSEP Sin embargo nosotros unificamos la propuesta con la CONAPI De tal manera que el sector de la micro, pequeña y mediana empresa Si logró un acuerdo tripartito Nosotros quedamos con el 9.8%